Fue un 14 de septiembre de 1993. Radio Santa María de Toledo comenzaba sus emisiones. Desde entonces, un largo camino haciendo de la cercanía a los oyentes nuestro principal impulso. Porque 24 años después, nuestro lema sigue siendo el mismo, dar la palabra. Para evitar el quedarnos en una sociedad secularizada y para lograr que la palabra de Dios llegue a muchos oídos y a muchos corazones que lo necesitan, nace esta humilde emisora. Las palabras de don Marcelo siguen aún presentes en el recuerdo de tantos que 24 años atrás decidieron formar parte de esta familia, la de la radio. Un 14 de septiembre de 1993, Radio Santa María comenzaba sus emisiones. Un puñado de imágenes para recordar a los que ya no están y se echa de menos, pero también a los que siguen estando, haciendo que esta emisora siga fiel a los motivos por los que se creó, el anuncio de la palabra. Porque el tiempo ha pasado, pero mantenemos la ilusión que nos mueve. La radio somos nosotros, los que nos ponemos detrás del micrófono, los que están frente al control, los que nos prestan su tiempo como colaboradores, pero sobre todo, la radio son ustedes, los que nos escuchan. Han pasado 24 años, pero Radio Santa María sigue con la misma fuerza, la que encontramos a diario en los que nos hacen partícipes de su día a día, nuestros oyentes. Gracias a todos. Gracias. Gracias.